Música Este niño desde el año 95 me parece que llegó a mi casa él no es mi nieto verdadero yo soy tía abuela de él entonces llegó a mi casa y nosotros hemos tratado de ayudarlo en lo que puedan para estudiar primero cuando yo lo recogí que fue en el parque de aquí que ella andaba limpiando zapatos muy mal estado físicamente yo me dio mucha pena y yo le dije tú te quieres ir para mi casa y me dijo bueno yo no sé porque yo allá entonces miren yo tengo mis amigos en la escuela de allá yo le dije no pero tú aquí en la escuela de aquí también tú vayas amigo tú vas según tú llegues tú vas a encontrar amigos y te vas a relacionar y va a ser entonces después como a la semana me parece que fue que decidió y bajó a mi casa Robinson desde que nos conocimos fue ella prácticamente en tercer grado nos llevamos muy bien hicimos una química por su forma un niño inquieto en el sentido educativo pero tranquilo como persona excelente si Robinson Centiller desde que llegó a este centro educativo demostró ser un joven muy inquieto muy inteligente solidario con el bienestar de sus compañeros nosotros lo hemos visualizado como un joven que va a llegar bastante lejos me dio mucho gusto cuando sus compañeros con los que tengo más contacto y con él mismo me dijeron que Robinson había sido becado en el ITLA porque él se la merecía él de su parte que ha querido estudiar más que todo porque hay otros que tienen de todo y no no se apuran este niño para él no ha habido dificultades para decir yo no voy a ir a la escuela a pesar de que yo también le he inculcado que si estudia puede superar si puede ser alguien mañana estudié en el liceo secundario librado Eugenio Belial donde me destaque como estudiante meritorio siempre fui un líder para los demás jóvenes de mi centro educativo y siempre he tenido la visión de lograr mis objetivos y ser alguien en la vida y más un ejemplo para muchos jóvenes de nuestro país en mi infancia para mí fue muy difícil el no tener el privilegio de criarme con mis padres ya que ambos habían muerto yo vivía con una tía me ganaba la vida limpiando zapatos también tuve otro trabajo que era vender helados en la calle desde muy pequeño pero nunca he dejado de estudiar al iniciar el ITLA mi vida ha cambiado en gran manera en el sentido de tu vivir y compartir con jóvenes de diferentes partes del país y no solamente se te enseña a ser un profesional exitoso y moralmente sino que también se te educa para que tu seas un emprendedor y quieras lograr y fundar tu propia empresa me siento muy agradecida con Dios y con la oportunidad que el ITLA me le ha dado a mi nieto me he dado cuenta que el ITLA no solamente a Robinson sino a la mayoría de los jóvenes yo he notado que le ha transformado su vida y el Instituto Tecnológico de las Américas es una oportunidad para los jóvenes de nuestro país para su formación y especialmente los jóvenes que tienen pocos recursos económicos que llegan allí eso mismo nosotros esperamos de Robinson de que va a ser un trabajo que va a tener una formación integral para que él pueda seguir desarrollando en verdad me siento sumamente agradecido por esta oportunidad que me ha dado Dios primeramente y luego el ITLA agradezco en gran manera la institución en sí porque tengo la oportunidad de tener una beca que otros estudiantes quizás no la tienen pero sé que a través de esto tengo mi futuro asegurado y puedo en un futuro también verme visualizado como un programador de software ayudar a otros también a que puedan lograr lo que yo estaré logrando y mi intención es ayudar al país a través de mi conocimiento adquirido en esta institución a la cual le agradezco por darme esta gran oportunidad ITLA transformando vidas y